El corte de mouillette o mouillette será el peinado que dominará en este 2022. Y sin duda alguna se tiene que hacer perfecto para poder llevarlo durante todo este año muy bien. Bien peinado y con mucho estilo. Porque un mínimo error en este corte del peinado. Y puede arruinarlo todo. O incluso terminar pareciendo un mohicano. Hola que tal, yo soy JM Montaño y te pido que me ayudes suscribiéndote acá abajo en el botón rojo que dice suscribirse. Para que no te pierdas ninguno de los videos que te voy a estar trayendo para que te veas muy guapo en este 2022. El mouillette es uno de los peinados y cortes que estuvo en tendencias en los 80. Y es un corte llevado por hombres y por mujeres. En los 80 se llevaba medianamente corto en la parte de enfrente. O mejor dicho se llevaba un largo mediano en la parte de enfrente y media de la cabeza. Casi como si fuera un corte de cabello normal. Pero lo que hacía la diferencia es que la parte de atrás se llevaba larguísima, enorme, una melena prácticamente solamente en esta parte. Pero en este 2022 el mouillette regresa para hacerte ver guapo, limpio, moderno y atractivo. La parte principal o el corte principal del mouillette del 2022 es que se lleva un corte o un desvanecido en la parte de los lados. Pero debe ser un corte redondeado y no lineal para que de esta forma no se lleve la parte trasera de tu cabeza en tu cabello. En este punto puedes hacer diferentes variaciones de estilos que puedes llevar en la cuestión del rapado, degradado, corte de los lados que quieras llevar para tu mouillette. Por ejemplo, puedes hacer un degradado sutil, casi imperceptible, pero que si esté corto de los lados el cabello. También puedes hacer un degradado más agresivo y bien marcado o puedes hacer también un corte o degradado solamente en el primer tercio frontal de tu cabeza. O sea, en esta parte solamente podrías estar haciendo un corte o un degradado. Variaciones y estilos hay para todos. Pero lo principal es que debes de hacer un corte corto y notorio en la parte de los lados de tu cabeza. Ojo y muy importante, el corte o el degradado solamente se debe de hacer en la parte de los lados de tu cabeza. No lo lleves a la parte de atrás porque eso arruinaría todo el corte. Otro punto muy, muy importante es que al momento de hacer el corte o el degradado no se debe de llevar hasta la parte superior. Esta parte de aquí la debes dejar sin tocar prácticamente con tu degradado. Si dividiéramos en tres partes los lados de tu cabeza, digamos que el tercio superior no se toca. Y debe dejarse algo de cabello más o menos larguito en esta zona. Y esto es muy importante a resaltar porque este pequeño detalle es lo que va a ser la diferencia entre un moicano y un mulleto. El tercio superior de la cabeza se debe dejar largo y se le puede dar un poco de textura para ser incorporado con el resto del cabello. Luego la parte frontal superior de nuestra cabeza debe ser un corte medio largo. No debe estar tan largo ni tan corto en la parte frontal para que de esta forma se pueda diferenciar del resto del cabello. Y al momento en que llegamos a la parte de atrás, ahora sí esto debe estar más largo. El truco para que este mullet del 2022 se vea moderno, actual y fresco y no parezca el que sigue llevando tu tío de 55 años es que no debe dejarse tan larga la parte de atrás. Y para finalizar y darle ese toque láser en el pastel para que sea el mullet del 2022, se le debe dar textura a tu cabello. Desde adelante hacia atrás. De esta forma ayudamos a que el corte o peinado no se vea todo parejo, aburrido y que esté en onda. Este corte de cabello es muy bueno para cualquier tipo de pelo. Hay que tener mucho cuidado y darle su mantenimiento, su limpieza y su recorte cada tres semanas para que siempre se vea bien y esté limpio. Este corte es buenísimo para todos aquellos hombres que tienen el cuello largo porque le permite a la parte de atrás lucirse mucho más. En cambio, por el contrario, si eres alguien de cuello pequeño o corto, no le permitirá mucho a la parte de atrás lucirse. Y no habrá mucho que hacer con este estilo. Ok, ahora sí ya. Como resumen, se hace un corte o degradado en los lados. No se debe llevar el corte del degrado muy alto, si no te vas a ver así. La parte de enfrente se tiene corte y se va degradando poco a poco hasta tener la parte de atrás más larga. Y para finalizar, se le da textura al cabello para tener mayor movimiento y versatilidad al momento de peinar. Y pues bueno muchachos, eso es todo por el video del día de hoy. Espero te haya gustado, te haya servido. Déjame acá abajo en los comentarios qué te pareció este video. ¿Te gustan estos videos donde te explico yo un poco más cómo hacer los cortes o los peinados? Así que déjame acá abajo en los comentarios cuál es otro corte o peinado que quisieras que yo te explicara paso a paso para que así tú también estés al pendiente a la próxima que vayas con tu barbero y te quieras hacer el mullet, por ejemplo. Ya vas a saber cómo explicarle el estilo y estar más al pendiente de lo que estás haciendo. No olvides suscribirte acá abajo en el botón rojo que dice suscribirse. Es gratis y me ayudas muchísimo de verdad muchachón. Vamos por ese medio millón para después llegar al millón de muchachones. No olvides seguirme en Instagram porque ahí es donde siempre estoy constantemente en contacto contigo a través de mis historias, mis fotografías o los comentarios de mis fotografías siempre respondiéndote todos. No olvides darle like para yo ser que te gustó este video y traerte más videos como este estilo explicándote nuevos cortes, nuevos peinados para que así tú te veas muy bien. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck.